El proyecto Escuela para Padres que desde el mes de agosto del año pasado es impulsado por el gobierno municipal presidido por el alcalde José Cueva González y que está bajo la coordinación de los concejales Víctor Cabrera y Franco Zambrano dio inicio la semana pasada a su ciclo de conferencias de orientación familiar en el sector rural, haciéndolo en San Roque, parroquia que está celebrando 72 años de vida política. La última noche de conferencia Escuela para Padres aquí en la parroquia San Roque, realmente un agradecimiento muy profundo a todos ustedes a la punta parroquial por haber dado las facilidades para desarrollar esta semana, esta actividad tan importante para nuestros seres humanos del Cantón Piñas, nosotros como gobierno municipal estamos llegando al lado humano. Los pobladores de San Roque a través del presidente del gobierno parroquial agradeció al gobierno municipal por estas charlas que buscan mejorar la calidad de vida dentro del núcleo familiar. A nombre del gobierno parroquial agradeció al gobierno municipal, al señor alcalde, a usted licenciado Franco Zambrano, licenciado Víctor Cabrera, por venir a compartir con nosotros estas experiencias, estas charlas. El licenciado, licenciado Víctor Cabrera, licenciada J. Robles, a los compañeros alcohólicos anónimos, que dijo la licenciada ya no son anónimos porque son muy conocidas. al Monseñor Emergildo y a todos los que han estado aquí compartiendo estas charlas de tanta importancia. Yo estoy seguro de que con esto vamos a ir un poco renovados para nuestros hijos, darles un mejor ejemplo. Y tenemos que ser portadores hacia ellos de lo que hemos aprendido aquí. Ahora, estas conferencias de orientación familiar están dirigidas a los padres de familia. Pero este proyecto contempla una segunda etapa en la que se trabajará con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De verdad, terminamos la primera fase hoy día. Es la primera fase. La siguiente fase es más intensa. ¿Qué vamos a hacer este nuevo año? Vamos a entrar en las escuelas y vamos a entrar en los colegios. Ya estoy buscando una capacitación muy buena para trabajar con los jóvenes, para trabajar también con los niños. Y también vamos a seguir con el resto de las parroquias. Es un programa integrado. Entonces, seguro que después de esto, la vez que hablamos tanto con los jóvenes, con los niños y con los adultos, tendremos mejores vías. Gracias.